En función del motor, el CATJAR está equipado con el modo ECO y STOP & START. El modo ECO se activa mediante el contactor que se encuentra en el lado izquierdo del tablero de a bordo. El testigo del modo ECO se enciende en el cuadro de instrumentos para confirmar su activación. El modo ECO es una función que optimiza el consumo de carburante. En función de la versión, una serie de funciones puede ayudar a los conductores a reducir el consumo de carburante, por ejemplo, el cuenta vueltas con zona ECO, el indicador de cambio de marcha y el indicador de estilo de conducción. El menú DRIVE IN ECO 2 del dominio VEHÍCULO ofrece a los conductores un informe del viaje y orientación personalizada para optimizar el consumo de carburante. El sistema STOP & START se activa y desactiva mediante el botón en el lado izquierdo del tablero de a bordo. Está inactivo cuando se ilumina el testigo de alerta integrado en el botón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!